Yo soy abogado defensor y sostengo la inocencia de Mancheri en base a lo que él me dice y a todas las irregularidades que veo en la causa. Más allá de eso, creo que el fin del proceso penal y le compete a la justicia eso es reconstruir la verdad histórica. No está en la causa ningún argumento científico que indique lo que me decís de que el estado del cuerpo, los dos meses que haya estado enterrado. Lo que pasa es que la repericia de Uñas, el juez ordenó de oficio esa repericia. Alguien científicamente le dijo que era viable, evidentemente. Esto no dio ninguna mezcla con Mancheri, es una prueba que favorece a Mancheri. Tenemos la convicción de que hay vulneración a derechos constitucionales en distintos actos de este proceso. Bueno, yo siempre espero de la justicia una resolución conforme a derecho. Nosotros, tanto la querella como la fiscalía representada por el doctor Ricardo Sáenz hemos demostrado uno a uno las inconsistencias y las mentiras en las que ha incurrido la defensa al tratar de confundir el análisis de la prueba, en su segmentación, en su fragmentación a los jueces del tribunal. Y hemos solicitado en forma contundente, y no por ello dejó de ser muy movilizante para sus padres que hoy me acompañaron, tanto su madre como su padre, que hoy son querellantes y represento. Porque obviamente hubo que demostrar, hablar, exhibir todas las lesiones en el cuerpo que el procesado Mancheri le infirió a Ángeles en su intento de llevar adelante su faena criminal sexual contra ella. Porque las lesiones que estaba diciendo que presenta Ángeles no solamente fue producto de la agresión que le propinó arteriamente Mancheri, sino también por la forma en que ella férreamente y con total dignidad intentó defenderse y resistirse, debiendo recordar que era una niña de 1 metro 60 de altura y de 51 kilos que tenía encima la agresión de una persona de más de 108 kilos y que le llevaba 20 centímetros de alto y enorme con textura física de diferencia. Hoy los jueces tienen que resolver un planteo en mucho sentido reeditado por enésima vez por la defensa, que volvió a hablar de la contaminación, que vuelve a querer confundir al tribunal diciendo que el análisis de ADN practicado sobre las uñas que se extrajeron en la exhumación del cadáver de Ángeles demuestran la contaminación inexistente que nunca hubo en la causa y digo que tienden a confundir porque ese peritaje lo que demostró como todo peritaje después de 60 días que un cuerpo se encuentra enterrado en tierra a crédito que sí se encontró ADN en las uñas, en el material de las uñas de Ángeles y debajo de la cavidad de la uña, que es el espacio subungual, no se encontró ADN solo de Jorge Mangieri, tampoco se encontró ADN de Ángeles Rawson por la sencilla razón y más allá del dolor que significa tener que hablar de esto es porque el cadáver de Ángeles Rawson estaba en un estado de saponización que significa que ni siquiera de ella se pudo extraer ADN. Los delitos de la dictadura militar nos han demostrado a través de la antropología forense que sobre los huesos de las víctimas se puede identificar de quién correspondían. Ahora, el no encontrar el ADN del agresor después del tiempo que transcurrió no quiere decir que no se haya podido, gracias a Dios y a nosotros, reconstruir la peor olorada de la historia argentina. Entiéndanla a la mamá, la audiencia fue muy dura, tuvimos que escuchar detalles que nos hacen revivir mucho dolor, pero vamos a seguir luchando por la justicia, confiamos en que hasta ahora se trabajó bien y se va a seguir trabajando bien y vamos a seguir firmes, por más doloroso que esto sea. Venimos de una experiencia muy dura y estamos en manos de la justicia y confiamos plenamente en que se va a hacer justicia.